vale pues listo ya tenemos he cambiado los cables ya los tenemos arregladitos ahora me llegará la pinza un poquito más lejos vamos a ver al revés ahora me llegará la pinza un poquito más lejos le he metido ahí 4 o 5 metros tanto en la pinza como en la tierra y me llegará un poquito más lejos porque antes estaba un poquito un poquito limitado la sección no era exactamente igual tengo que decir de grueso de cable era un poquito menos pero un poquito más fina y veremos a ver si eso no me da problemas porque no ando dando vueltas a ir un poquito más fina incluso uniendo todos los cables como dijimos al principio era un poquito más fina un poquito un poquito bastante casi la mitad y veremos a ver si cuando esté soldando hombre yo creo que el limitador que tiene el aparatito este es como un sensor tiene otro nombre no me acuerdo ahora temporizador no es no me acuerdo ahora bueno es un sensor y cuando se la bobina de o sea el cobre del embobinado se recalienta demasiado un termostato que no me salía un termostato y cuando el embobinado se se recalienta demasiado el cobre del embobinado se recalienta demasiado le llega el calor al termostato y salta con un sistema de seguridad para que para que la máquina no se queme hasta ahora yendo ha estado yendo perfectamente ahora que le toqueteado yo volveremos a ver porque estoy tocando los cables no se recalientan no parece que se recalienta he quemado un electrodo se quema un electrodo de 3 de 3 milímetros me parece que es si de 3 milímetros oye parece que va bien bueno ya diré en el futuro ya comentaré a ver ya digo que la sección no era exactamente igual que la que tenía así que esperemos que no me dé problema si veo que soldando se me recalienta mucho el cable o tal pues no me quedará más remedio que cambiarle tampoco es tan difícil que es bien poquito para hacer la conexión porque no tenía las conexiones no las tenía para para unir el los extremos del cobre del embobinado con los cables así que pues se utilizaba un poquito de agudiza un poquito el ingenio y con una chapita de de estar de de aluminio de hecho vamos a ver si lo puedo repetir que digo yo que sí vale pues he hecho lo siguiente corto una chapita va a quitar esta porque no bueno aquí si no no lo voy a hacer entera para que se vea suficiente bueno la vemos la chapita no vale pues lo que he hecho es por fuera está pintada si tuviéramos los dos lados pintados por supuesto tenemos que rascar uno el que haga contacto con por fuera nos daría igual como es este caso pero por dentro si tendría que estar limpia o si no lijarla porque si no no va a hacer bien contacto lógicamente bueno pues lo que he hecho es con unos alicates de estos de punta finita también si lo enrollas a un clavo y te lias a darle golpes también vale pero bueno la idea es irlos retorciendo hasta darle forma de de tubito que tampoco que cueste mucho porque el aluminio es es muy dócil se deja manejar enseguida cuando tiene más o menos la forma la tendríamos no más o menos la forma del tubo bueno pues ahora cortamos por aquí cortamos por aquí como un anillo un anillo grande pero vamos como un anillo un anillo de estos de anillar los pájaros a lo bestia un poquito pero vamos así metes ahí las dos puntas a unir aprietas y cuando lo tengas ahí unido eso pues con el extremo del o sea con con esta parte de que no corta de los de los alicates entre el corte y las y las mordazas pues aprietas un poquito ahí ahora no tiene cable dentro está hueco pero vamos aprietas lo veis no aprietas y en el otro extremo exactamente igual y sería 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 suficiente asegurándote que quede bien apretado y sería suficiente bueno pues como eso lo tenemos claro le voy a poner la tapa ya lo tenemos terminado si más adelante repito si me diera problemas pues no me quedaría más remedio que quitar los cables y cambiarlos pero bueno ya me jodería porque no los tengo tan largos como como estos si más gordos pero no igual de largos pero bueno no adelantemos acontecimientos cuando llegue el problema ya le buscaré solución vale le ponemos la tapa la cerramos le iba a poner el ventilador le iba a poner el ventilador que había dicho pero en vista de que el cable le he puesto la sección más pequeña y tal de momento no se le voy a poner de momento a ver cómo cómo funciona con el cable así luego si llegara el caso de que el cable no me no me vale pues entonces al desmontar la tapa para cambiar el cable aprovecharía y le pondría el el ventilador bueno así que voy con el carrito a ver el apaño que le hacemos vamos a ver porque este tengo un rollo por ahí una bobina voy a buscarla y os enseño la idea que quiero hacer bueno pues el rollo de la bobina que yo quería hacer es que tenía por aquí un no sé cómo se llamaste una bobina de donde va cable de cable de antena era en este caso de seco axial y la tenía ahí para ponerla aquí con intención con intención de de colocar aquí enrollar los cables y tal porque hasta ahora los estaba enrollando aquí arriba en este soporte que le hice ahí metálico y quería ponerlo así pero no me cabe la máquina por debajo podía quitarle este soporte y ponerla más para arriba pero tampoco quería yo ponerla más para arriba porque porque cuando la llevo en el maletero del coche que ando para allá y para acá o lo que sea pues esta parte se la tengo que bajar un poco me entra me entra de largo tengo que decir me entra de largo pero es engorroso el tema así que lo que quería era para porque prácticamente me coge mi coche es más bien pequeñito y el maletero ya ni digamos así que con esto y la pantalla y luego antes y poco más ya está lleno y bueno estaba yo pensando que acortando un poquito el tramo este haciéndole plegable y tal que no me cogiera tanto espacio porque en realidad los cables van aquí la máquina va aquí o sea este trozo podría encogerle poco pero este de aquí arriba sí que fuera plegable y lo tengo por ahí de otro carrito que es plegable solamente tendría que cortar por aquí y adaptarlo pero bueno la bobina no ya no me parece tan buena idea así que pues voy a descartar la idea no se la voy a poner no, no me gusta no me gusta nada descartada la idea de la bobina porque va a ser más aparatoso es ponerle otro trasto ahí así que nada no lo voy a hacer descartada bueno la rueda que nos faltaba que me faltaba a mi en este caso ya se la he puesto la rueda ya se la he puesto manipulando, trasteando por ahí bueno tengo aquí otra exactamente igual esta era la la gemela de la que le he puesto ahí abajo que en su día se la quité a ese carrito para hacer otra otra ñapa de las mías y bueno aquella no funcionó la cosa es que la rueda me la cargué y ahora necesitaba otra bueno pues he desmontado otro carrito que está por ahí desarticulado o medio desarticulado que le estoy manipulando a ver que reciclo de él y las ruedas de momento bueno pues ya le he puesto una que tampoco ha sido tan difícil porque tenía todo el soporte y todo hecho simplemente tenía que meterle un tornillito por el otro lado por la parte de la tuerca se lo he remachado un poquito para que no pierda la tuerca porque luego girando, girando, girando oye acabas perdiendo piezas por ahí se lo he remachado un poquito el extremo de la rosca y bueno listo arreglado y ahora voy a solucionar el problema a ver como puedo reducirle un poquito de espacio arriba hacerlo plegable la parte de arriba así que voy a darle vueltas vale pues esta va a ser la idea tengo aquí un carrito tengo aquí un taller tengo que decir de carritos ya desarmados y este este tiene lo que necesito este tiene lo que necesito esta es la parte plegable vamos a ver si lo puedo enseñar este tiene lo que necesito para adaptarle al otro vamos a ver como se lo quito vamos a ver si se ve este se levanta la varillita esta y se pliega y se hace muy pequeñito hombre tan pequeñito tan pequeñito este ya lo tengo desarmado podía cambiar perfectamente antes de haberlo desarmado ya es tarde podía haber cambiado la máquina de soldar aquí haberla adaptado porque además este es muy ligerito más ligero que el otro pero ya es tarde así que a ver como me las apaño a ver como me las apaño para quitándole esta pieza cortándole esta pieza por aquí está la parte de aquí para arriba es la parte plegable esto es metal no es aluminio si fuera aluminio estaríamos jodidos porque no tengo que soldar aluminio pero como es metal es muy finito este tubo es muy finito se puede apreciar que es muy finito el tubo y para soldar con la eléctrica pues a ver con un electrodo que tenga por ahí de uno y medio bajando la tensión a ver si puedo a ver si puedo la cosa es que con este tengo que apañar el otro y hacerle plegable vamos con ello venga tengo que decir joder soy peor que el hipu vale ya está cortado ala ya ahora ya si que no hay vuelta atrás no queda más remedio quiero arreglarlo o terminar de destrozarlo ya está cortado el carrito ala he medido más o menos eh el espacio del de la máquina he medido más o menos el espacio de la máquina y ahora lo que voy a hacer va a ser cortar el otro carrito y soldárselo ahí adaptárselo ahí cortar el trozo y adaptárselo ahí vamos a ver que tal nos va esta sería un poco la idea sobreponiendo el que hemos cortado sobreponiendo el que hemos cortado sobreponiéndole el otro más o menos porque luego tengo que dejarle espacio claro sería al revés lógicamente eh vuelta la parte de arriba pero si no no puedo sobreponerlo cortando cortando más o menos por aquí soldándolo porque luego claro tengo que soldarle la varilla como tenía antes para recogerlos para recoger los cables vale pues aquí va a ser cortarle por ahí y después ya la apañaré la recogida de cables ya que estoy puesto ya que estoy puesto metido en en faena otra cosa que me venía muy estrecha también en el maletero del coche es el ancho entre eje entre las ruedas el eje el ancho entre ruedas me entraba un poco justo de ancho en el maletero ya veis que no tengo mucho así que voy a aprovechar y le voy a reducir unos 5 centímetros por cada lado para que me entre el maletero me entraba casi un poquito justo casi a caja eh así que voy a aprovechar y le voy a quitar un poco de largo al eje el invento este de las 3 rueditas está guapo eh lo puedo asegurar para subir escalera y bueno pues le voy a quitar 5 centímetros más o menos 4 o 5 centímetros ahora lo miraré que no me vaya a rozar la rueda en el eje por ahí ni en nada que siga haciendo la misma función que hacía antes pero unos 4 centímetros por cada lado y así me va a entrar mucho mejor ya que estoy metido en vereda que más me da